Jajaja Y yo sé que la rima no aguanta ni cancha Va a haber otra pelea, pero no la misma racha ¿Entiendes lo que quiero decir? No vas a aprendecir, eres el que te manco No importa, sabes que no eres consciente No importa el estadio que pises, importa a la gente No me digas que sos todo de independiente Después de decir que no te decís las cosas coherentes Yo no soy las cosas coherentes Solamente sé que cada vez que vengo rapeando a este lo mato Solamente sos dos novatos que le dan tomar por saco Lo salto de esta compa es más rápido sin potencia Pero no importa papá, estás sucediente De las cosas inteligentes Me dice que puedes hacer vosotros salientes En el sobre lo pongo y recobre las cobres se sobrescientes Seguramente que no puedas rapear Este va a quedar inconsciente Porque yo no rinco, me gano el bingo Y a este rapeo creo que le bajo cinco dientes Cinco dientes, este adolescente Que vive en un imperio no independiente Las cosas que dicen que es elocuente Pero el elo no te alcanza pa' bajarme los dientes Seguramente que no podes es otrolo No necesito bajarlo Lo miro y se caen solo Te das cuenta que no sabemos rapeando los partos No podes rapear, termino de firma el pacto Que me viste cara de clan o de prostituta de parada Si a vos no se te cae nada, se te caen las empanadas Sabes que puedo hacerlo, vos no sos mi camarada No importa cuantos hables y mientras hablen quiladas Sé que las rimas cuando vienen salen de las nacionales Vamos a hacerlo, sobre el instrumentales Hey yo no te veo cara de clan, ni menos cara de yo Ni te veo cara de perder en semifinales No importa papá, sabes que ha retrasado Sabes la diferencia ante mi fracasado Que yo pierdo pero nunca muero adornillado ¡Tiempo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa! ¡Sprr! ¡Sprr! ¡La fiña!